Hola a todos, soy Ramón Cutanda y en estos vídeos, porque van a ser varios, este es el primero, la introducción, instalación, configuración básica, pero voy a hacer un vídeo para cada uno de los distintos apartados o aspectos de la programación de un vuelo que podemos hacer con la herramienta Professional Flight Planet X, abreviada como PFPX, y que como el nombre sugiere es un planificador de vuelo e indica profesional. ¿Profesional en qué sentido? Bueno, pues en que aunque estamos dentro del mundo de la simulación, se puede decir que prácticamente es lo máximo, lo más real a lo que vamos a poder aspirar dentro del mundo de la simulación. Entonces, bueno, de entrada diría que no es una aplicación recomendable para todo el mundo, sino únicamente para aquellos entusiastas de la simulación que les gusta tomárselo todo en serio y que les gusta cuidar cada detalle de su planificación de vuelo. Si eres de los que directamente se planta en la pista de despegue y acelera a tope de combustible, pues una de dos o no te interesa para nada esta herramienta o precisamente quizá pueda despertarte el interés por saber lo que correctamente tendrías que planificar en cada momento. Bien, la herramienta está desarrollada por la empresa Flight Simsoft, que es desarrolladora de otra herramienta también muy popular, también profesional y que muchos ya conoceréis, que se llama TopCut y que realmente también se pueden utilizar conjuntamente con Professional Flight Planner y de hecho hay una oferta combinada y una serie de descuentos entre ellos y demás. Bueno, no voy a entrar en ese apartado, aquí simplemente si queréis comprar en el apartado Purchase, compra, pues tenéis una serie de ofertas donde podéis descargar la versión. Si elegís la versión simple, comentar que si añadís al carro, utilizando el número de serie de TopCut os aplica directamente un descuento, me parece que era en torno de los 4 o 6 euros. Perdonad la conexión lenta, pero uso un satélite y tiene mucho retraso en la conexión. Como digo, aquí donde pone cupón podéis introducir vuestro número de serie de TopCut y podéis tener acceso a un descuento de la licencia o podéis también comprar un paquete conjunto que incluye los dos. Bueno, luego hay otra serie de compras. Bien, comentar que aunque digo que aunque está desarrollado por Flight Sim Soft, parece ser que esta herramienta, Professional Flight Planner, la ha comprado, la ha adquirido Aerosoft, porque de hecho está todo en la documentación y en todo aparece el sello de Aerosoft, el foro de soporte también es el foro de Aerosoft. De modo que aunque Flight Sim Soft haya sido el desarrollador, parece ser que la distribución y el soporte quedan a cargo ahora de Aerosoft. Por eso aquí también podemos comprar la herramienta y de hecho incluso en la web de Aerosoft aparece bastante más información que en la propia página oficial. Bueno, también tenemos aquí el acceso a los distintos manuales y demás. Bien, pues como decía en este primer vídeo lo que vamos a ver es un poco la instalación y los ajustes básicos de configuración antes de poder empezar la herramienta. Comentar también que en este vídeo no solamente te voy a intentar enseñar cómo utilizar esta herramienta, sino simplemente si sientes curiosidad por lo que ofrece o si te estás preguntando si merece la pena pagar los 41 euros masiva, que se quedaba en 49 euros, me parece 50 euros, que es una inversión considerable, si tienes dudas sobre si realmente te merece la pena, bueno pues espero también que a través de estos vídeos pues puedas solucionar esas dudas. Este primer vídeo posiblemente en ese caso no te sea de mucha utilidad porque como digo solamente voy a tratar instalación y configuración, pero el resto donde describo las funciones que tiene y cómo funciona quizás si pueda ser de interés. Bueno, pues una vez que lo hemos descargado, la descarga es gratuita en el sentido de que puedes utilizarlo en modo de demostración, lo podemos instalar y luego únicamente una vez que compramos con el código, con el número de serie, se desbloquearía. Bien, pues ya lo tengo aquí descargado y bueno voy a hacerlo primero y ya la cancelo la instalación. Hacemos doble clic, ejecutamos y lo primero que nos va a indicar, bueno elegimos el idioma español y lo primero que nos va a indicar Professional Flight Panel X es que debemos contar con permisos de administración para poder instalarlo. ¿Qué significa? Bueno, me parece que, para continuar, aparecía por aquí en algún momento, aquí. Debes ejecutarlo en modo administrador. ¿Qué significa eso? Bien, Windows 7 tiene una serie de carpetas que tienen unos permisos especiales. Todo lo que se instala, bueno si dais cuenta, se instala en C-Aerosoft. ¿Por qué? Porque la carpeta archivos de programa tiene una serie de permisos de restricciones, mejor dicho, que pueden provocar una serie de problemas por falta de permisos. Por eso se recomienda siempre instalar cualquier aplicación de simulación de vuelo fuera de la ruta de archivos de programa. Además debemos contar con una cuenta de administrador, pero yo siempre en estos casos, para garantizar que todo va a funcionar correctamente, lo que hago es usar el botón derecho y hago la opción Ejecutar como administrador. De esa manera me garantizo que todo va a funcionar correctamente. Bien, pues vamos a proceder a la instalación. Este paso voy a ir muy rápido porque es una instalación normal, quitando ese pequeño detalle de la administración. Aceptamos el acuerdo de licencia. Siguiente. Siguiente. Siguiente modo administrador. Yo voy a cambiar la ruta porque yo no instalo en Aerosoft. Yo tengo un disco duro específico para los extras de Flight Simulator. Me voy a FX Add-ons, que es donde lo quiero instalar. Y elijo la carpeta Professional Flight Planner. Bueno, utilizo mucho los atajos de teclado. Ahora mismo acabo de hacer un copiar y pegar. Si veis que algo aparece o desaparece mágicamente en pantalla, es eso. Es que estoy instalando un atajo de teclado. Bien, a continuación nos indica si queremos instalar paquetes de ruta. 9000 rutas reales. Esto puede ser muy conveniente cuando queremos hacer una ruta entre aeropuertos habituales. Queremos hacer un Madrid-Londres, por decir algo. Bien, pues nos va a instalar ya rutas reales de aerolíneas reales. Si queremos hacer uso de esas rutas, pues podemos instalarlo. Lo recomiendo, pero bueno, quizá hay alguien que no le interese. Y como digo, el resto del proceso es muy sencillo. Quizá no me pida, no sé si me pedirá el número de serie, porque ya antes lo había instalado. Y lo que he hecho ha sido antes de hacer este vídeo, he desinstalado el programa. Y quizá si se ha quedado en el registro... Ah, bueno, porque quiere reiniciar, no lo voy a dejar. Bueno, el Launcher, que es el lanzador de Aerosoft, lo tengo ya instalado también, pero bueno, le daremos instalar. Y si instalaría, ya sabéis que el Launcher es una aplicación reciente, voy a elegir el inglés para la instalación, de Aerosoft, donde se controla un poco el tema de licencias, actualizaciones y demás. Y bueno, ya lo tengo, como digo, instalado. Supongo que lo tengo que tener, como digo, en el disco E, add-ons. Hemos dicho era Aerosoft Launcher, ¿no? O quizá lo dejé que se instalara en el suyo por defecto. Bueno, vamos a poner... Es que creo que ya lo tengo instalado. No voy a hacer una doble instalación, voy a comprobar un momento. Eh... Pues que raro, porque lo debería tener. Ahí voy a buscar. Pues se supone que ya lo tenía. Pero bueno, en cualquier caso... Ah, bueno, porque estoy buscando Aerosoft Launcher, a lo mejor lo tengo solo por Launcher. Un momento. Fx add-ons, voy a buscar Launcher... No, no está. Bueno, pues entonces elijo, como digo, esta carpeta. Fx add-ons y ahí Launcher. Aunque sí que lo tengo instalado a metir un poco musca. Pero bueno, vamos a hacer una instalación nueva. Si no lo ha detectado es que por algún motivo lo habría desinstalado antes a lo mejor. Lo ejecutamos. Y bueno, pues aquí ya sabéis que nos aparecerían todos... Eh... Todas las aplicaciones extras y demás que tengamos instalados. No ves, aquí ya nos aparecen en utilidades Professional Flight Planner. Si actualizamos debería aparecer aquí la cajita. Bueno, todavía se ve que no está. Bueno, pues nada. Ya tenemos esto instalado, fuera. Y pues con esto, con esto en teoría ya lo tenemos. Así que aquí tenemos un icono de posiblemente de la instalación que yo tenía antes. Este es el icono de Professional Flight Planner X. O si no en inicio, pues también nos aparece. Y vamos a hacer ya la primera carga. En este paso, como digo, donde pedía la licencia, me parece también la pedía para instalar. Y luego, después de la primera instalación también la pedía. Como yo ya lo tenía registrado, posiblemente ahora no lo pida. Efectivamente, se ve que ya se ha quedado el registro. De hecho, como veis, efectivamente aquí ya tengo información de mi nombre de usuario. Pero bueno, eso lo pedirá vosotros si lo tenéis que hacer. Bien, se dice que se ha instalado una nueva base de datos. La base de datos es la información. Ya sabéis que todos los programas profesionales de vuelo, sabéis que las pistas de los aeropuertos, las frecuencias, los puntos, las intersecciones, todo eso va cambiando en el mundo. No día a día, pero sí mes a mes. Y hay ciclos y si queremos asegurarnos de que nuestras rutas son correctas conforme a los ciclos de navegación actuales, pues tenemos que ir actualizándolo. Como antes también lo había actualizado y ahora lo he quitado, pues ha detectado que hay una nueva base de datos que si quiero comprobar la corrección de esas rutas con la base de datos. Si vamos aquí a la parte inferior, nos dice que el ciclo de navegación es el 1302. Es decir, es el ciclo número 2 correspondiente a febrero-marzo del año 2013. Como antes había instalado yo uno actual, pues eso me lo dice. Bueno, pues si le decimos que queremos comprobar, bueno, lo voy a comprobar y ahora lo vemos. Bien, se carga automáticamente el módulo de rutas. Luego lo veremos con más tranquilidad. Y entonces si seleccionamos aquí las rutas que queremos comprobar, ahora mismo tenemos solamente tres marcadas. Podemos seleccionar varias a mano o podemos pinchar aquí abajo donde pone Selected. Si volvemos a pinchar, se quitan todas y si volvemos a pinchar, se pinchan todas. En total 9040. Si queremos comprobar si esas rutas son correctas, tendríamos que darle en Check. Pero como vamos a instalar un ciclo nuevo de actualización, no lo voy a hacer porque es un proceso bastante pesado y tendríamos que hacerlo dos veces. Bien, vamos a cerrar, de momento vamos a cerrar el Professional Flight Planner X y nos vamos a ir, bueno, hemos cerrado el módulo de rutas, cerramos otra vez Professional Flight Planner X y nos vamos a ir ahora a, en este caso a Navigraph. Y ya sabéis que, bueno, podemos actualizar los ciclos, podemos actualizar los ciclos de dos formas distintas. Entonces, una sería a través de Navigraph y otra a través de Aerosoft, se llamaba NavData Pro. Son las dos formas que tenemos de actualizar los ciclos AIRAC. NavData Pro es el servicio que ofrece, que ofrece Navigraph. Navigraph utiliza sistemas Lufthansa para la actualización, que utilizan, como aquí indican, más de 180 aerolíneas reales durante todo el mundo. Navigraph no indica sus fuentes, pero hasta la fecha Navigraph tiene mucho más tiempo en el mercado que Aerosoft y, bueno, pues ahora mismo hay una competencia directa, no sé decir cuál de los dos es mejor o incluye más, simplemente había que probar. Lo que sí os puedo comentar, bueno, si vamos aquí a Navigraph FS Data, que son los que necesitamos, los datos de navegación, no las cartas. Como digo, si vamos aquí al ciclo actual, que es el 1309, si damos cuenta aquí nos indica todas las aplicaciones o sistemas para los que está disponible los ciclos de Navigraph y vemos como entre todos ellos tiene que estar Professional Flight Planner X, aquí lo tenemos y que aquí podemos actualizar. Sin embargo, en la página de Aerosoft, y es curioso porque como os he comentado antes, ha sido la propia Aerosoft la que ha comprado esta aplicación, si nos fijamos aquí en la lista de aplicaciones compatibles, todavía no aparece Professional Flight Planner X, pero no tengo ninguna duda de que a lo largo del mes de septiembre aparecerá también, como digo. Yo como todavía tengo un ciclo de Navigraph activo, pues puedo todavía descargarlo, entonces le damos a Download, a Descargar, nos aparece la página de descarga. Insisto en que perdonéis la tardanza de reacción entre cada página, pero es porque uso una conexión por satélite y aunque luego la velocidad es buena, pero el tiempo entre páginas es muy lento. Bien, lo voy a dar directamente a Abrir, porque no me interesa descargar este archivo, aunque se borra con los archivos temporales, no me importa. Aquí tenemos dentro el archivo de actualización, hacemos doble clic, si queremos hacer una copia de seguridad de los ciclos anteriores, yo siempre actualizo, nunca guardo copia. En este caso, con otras aplicaciones hay que decirle la ruta, pero en este caso la detecta automáticamente, aquí es donde se van a guardar los datos de actualización, en la carpeta de usuarios, público, documentos, FlightPlanetX, NavData. Pinchamos en siguiente, una instalación completa, siguiente, instalar. Bien, y ahora cuando, ya podemos cerrar, y ahora cuando abramos de nuevo, cuando abramos de nuevo Professional FlightPlanetX, veremos cómo ha actualizado el ciclo, de hecho aquí aparece ya Loading, como veis aquí el ciclo 1309, está cargando las SIS, las STARS, y... vale, termina de cargar, y nos vuelve a indicar que se ha detectado un nuevo ciclo de actualización. Ahora, como veis, aparece en la parte inferior, aparece el ciclo con un tick verde, eso nos indica que estamos usando un ciclo de navegación actualizado. Antes aparecía el triángulo amarillo porque estábamos usando un ciclo desfasado, y nos estaba indicando de que habían datos de navegación más recientes. Queremos comprobar, bien, ahora sí que vamos a querer comprobar, se abrirá de nuevo el módulo de actualización, y si veis, ahora van apareciendo aquí, muy rápidamente, algunas de las rutas que se han instalado inicialmente en las que aparecen unos triangulitos amarillos de aviso. Eso nos va a indicar que esa ruta ya no es compatible con el ciclo actual, que se ha creado, como veis aquí abajo, que van apareciendo algunas rutas en las que aparecen en amarillo, nos indica que se han creado con el ciclo 1302, y que hay algún tipo de incompatibilidad con el ciclo actual. Como veis es un proceso bastante lento, tengo un procesador bastante rápido, a 4.7 GHz, un i7, y a pesar de todo, como veis, es un proceso bastante lento. Bueno, pues voy a hacer una pequeña pausa, voy a esperar a que termine el proceso de actualización, y ahora ya cuando haya terminado continuamos con la explicación. Bueno, pues ahora que ha terminado el proceso, podemos ver cómo se han seleccionado los ciclos que están outdated, desfasados, y vemos cómo todos los que aparecen con triángulos tienen algún problema, y aquí en la parte inferior nos dice cuál de los... de aquí abajo tendríamos la ruta, y aquí nos indica cuáles son los problemas. En este caso nos dice que tenemos tres puntos desconocidos, el 61.6 norte, con las coordenadas geográficas, y bueno, esos tres puntos, estos tres puntos de aquí tendríamos problemas con ellos. Si vamos a esta otra ruta, bueno, pues nos indica cuál es el... aquí tendríamos la ruta marcada en el mapa, y nos indica que hay un punto desconocido, y así sucesivamente. Si no queremos utilizar estas rutas, porque sabemos que están desfasadas, tenemos dos opciones, una es corregirla a mano, y la otra sería simplemente eliminarla. Yo como realmente prefiero hacer mis propias rutas, no soy muy fan de utilizar rutas ya hechas, bueno, pues directamente las voy a borrar, o bueno, también podemos ignorarlas, y si filtramos en current, en actuales, pues podemos ver todas las rutas válidas, o podemos mostrarlas todas con all. Yo como digo, directamente las que no son válidas, las prefiero borrar, y si no hay alguna, la prefiero recrear de cero. Bien, una vez hecho esto, vamos a cerrar ya la ventana de la base de datos de las rutas, y nos vamos a ir a configurar. Viendo que aquí abajo aparece ya mi nombre, intuyo que se han guardado algunos de mis datos de cuando hice la instalación anterior. Bueno, no obstante, voy a intentar ir paso a paso. Una de las cosas que se indica claramente en la documentación es que una vez que asocias un número de serie a tu nombre y apellidos, cuando te lo indica, que esa asociación, esa asociación con el nombre y la licencia es permanente. Ya una vez que lo que indica es un nombre, no se puede corregir. Yo por eso, por ejemplo, no he puesto las tildes en mi nombre, para evitar que eso pudiera generar algún tipo de problema, ya que en otras ocasiones con alguna otra aplicación, las tildes me han causado problemas. Como veis, directamente al pinchar ha aparecido la opción de configuración, pero bueno, la vía oficial, digamos, está aquí arriba, pinchamos en la bola del mundo, y nos vamos abajo a la última opción, que serían Program Options. Esta ventana aparece, esta que estáis viendo ahora, es la que aparece la primera vez que se carga la aplicación. Primero nos pregunta cuál es de las herramientas de acceso rápido de Quick Access Toolbar que queremos. La Quick Access Toolbar, esta que tenemos aquí arriba. Si hay algún apartado que no queremos utilizar, pues lo podemos quitar y como veis, desaparece de aquí arriba. Yo realmente, pues con lo poco que ocupan, no encuentro ningún motivo para no quedar. Aquí tenemos combinación de colores, yo no soy muy especialmente puntilloso con los estilos, así que lo dejo por defecto. En la opción general, este es el nombre de nuestra licencia y al que se van a asociar todos los planes de vuelo que generemos. Aquí podemos poner una idea de usuario, yo en este caso he puesto el identificativo de mi aerolínea, y aquí en los detalles de contacto, pues he puesto la web para la que vuelo, que es el Andalus ORG. Aquí tengo indicadas actualizaciones automáticas, y la suscripción al servidor es una suscripción que nos va a permitir descargar datos meteorológicos, puesto que yo utilizo un motor meteorológico externo, no es algo que me preocupe excesivamente. Con la primera compra aparecen, se ofrece un año completo de suscripción a este servicio de servidor, como veis, me quedan todavía remaining 365 días, porque acabo de comprarlo hoy, conforme avancen los días, pues ese número irá descendiendo hasta que finalmente, una vez que acabe el año, si queremos seguir utilizándolo, tendremos que comprar un cupón de actualización. Aquí tenemos las unidades, cómo queremos el formato de nuestra ruta, en el formato ICAO, en el formato de la asociación americana, los pesos, cómo los queréis, estos van preferencias, yo soy un poco raro, porque en lugar de metros prefiero la longitud también en pies, y la altitud, que sí que es más común tenerla en pies, en fin, cada uno. Luego la política para el uso de los combustibles, si queremos una política europea, la política internacional de ICAO, de Estados Unidos, en la que queramos, bueno, pues yo utilizo la de ICAO para vuelos domésticos, vuelos internacionales y vuelos de larga duración. El tiempo por defecto que vamos a calcular para el taxi de salida hacia la pista de despegue y el taxi de llegada. El tiempo por defecto que queremos usar en la planificación de espera en el destino y el tiempo por defecto de espera de alternativo. Luego las distancias que nos vamos a separar cuando hagamos algún circuito, y bueno, y aquí aparece el nombre que va a aparecer en nuestros planes de vuelo. En la base de datos simplemente es una pestaña informativa que nos va a decir cuál es el ciclo de navegación que estamos utilizando en este momento. En cuanto a la meteorología, pues podemos utilizar online, que sería utilizando el servicio de suscripción que nos ofrece Professional Flight Planner X, que es el que, como digo, el que tiene suscripción. Podemos utilizar un archivo que hayamos descargado anteriormente. Yo en este caso utilizo AftiSky. Podemos también utilizar el otro motor meteorológico muy común, que sería el Real Environment Extreme, que sería Rex. Tendríamos que buscar aquí dónde aparece cada una de las rutas. Ahora diré dónde está cada una de ellas. Podemos utilizar unos componentes de, ya lo diré, condiciones meteorológicas personalizadas en las restricciones o simplemente no utilizar ninguna. Bien, en AftiSky la tiene un poco de truco porque la ruta por defecto aparece en AppData y esa ruta aparece oculta por defecto al navegador. De tal manera que, no sé si se podría eliminar, si me dejará una vez que meto una ruta, no sé si me va a dejar eliminarla. Vamos a probar. Vale, me dice que no puede cargar, correcto. Vale, ya no aparece. Bien, para eso vamos a abrir el explorador de Windows y en el explorador de Windows, bueno, por defecto me parece que no aparece lo de organizar. Voy a explicarlo todo desde el principio, dame un segundo. Ya no me acuerdo cómo se hacía esto. Barra de menús, me parece que era. No me acuerdo. Había uno que no aparece en la instalación por defecto de Windows. Si no es así, lo siento, buscarlo por internet, no lo recuerdo. Lo que sí os digo es que en las opciones de carpeta y búsqueda, nos vamos al menú Ver y aquí hay una opción que pone mostrar archivos y unidades ocultos. Por defecto, Windows marca no mostrar archivos y os voy a indicar qué es lo que sucede con una instalación por defecto de Windows. Cuando nos vamos aquí a After Sky, le damos a Browse, a navegar y tenemos que encontrar... A ver, nos aparece aquí Ramon Cutanda. Bueno, sí que aparece. Sí que aparece. Vale, en este caso pensaba que no, como yo lo tengo activado por defecto, pero bueno, en cualquier caso lo explico por si tuvierais algún problema. La primera carpeta, como veis, bueno, Rcutanda es porque mi nombre es Ramon Cutanda. Aquí lógicamente aparecerán vuestros nombres de usuarios. Nos vamos a AppData. Después nos vamos a la carpeta Roaming, la última de abajo. Después buscamos la carpeta Hi-Fi, que es la empresa que desarrolla After Sky. Y dentro de Hi-Fi nos vamos a la carpeta AS 2012, bueno, o la ASX, si no recuerdo mal, que era... ya no me acuerdo. After Sky Evolution me parece que era, si tenéis la versión anterior. Y en los dos casos es lo mismo. Tenemos una carpeta que se llama Weather. Esa carpeta incluye los dos archivos que vamos a necesitar, que es WX, es la literatura en inglés para Weather, tiempo, o meteorología, Weather Station List y Current Weather Snapshot, la instantánea de tiempo actual y la lista de estaciones meteorológicas. Bien, pues ya lo tendríamos. Como digo, bueno, lo voy a hacer para que lo veáis, ya que lo... ¿Qué pasa aquí? Un segundo. Aquí. Como digo, si ponemos no mostrar archivos ocultos, si nos vamos aquí a C, nos vamos a Usuarios, como veis no aparece la carpeta AppData. Para poder verla, nos tenemos que ir, como digo, a opciones de carpeta y búsqueda, ver, mostrar archivos, aceptar. Y aquí ya podemos ir recutando AppData, Roaming, Hi-Fi, AS 2012, Weather. Y aquí tendríamos los dos archivos que necesitamos, Weather Station List y Current Weather Snapshot. Bien, la ruta para... La ruta para... RECS, para Real Environment Stream, es más sencilla porque está en la carpeta donde la hemos instalado. Esa carpeta no está oculta. Yo, como os he comentado antes, tengo un disco duro específico para todos los programas de Fly Simulator. Lo tengo aquí, en FSx. Y aquí nos vamos a Add-ons. Y aquí tengo una carpeta que se llama RECS... Por algún sitio. Aquí. RECS Essential Plus. Y aquí tenemos la carpeta Metal XML, que es donde está el archivo que necesitamos, Metal Report. Simplemente porque lo veáis, igual que he hecho con el otro. Vamos a FX Add-ons RECS Metal. Y aquí tenéis el archivo Metal Report, que es el que nos está pidiendo. Bueno, yo en este caso utilizo AftySky. Nos vamos a los pesos. Aquí aparecen por defecto los pesos para los pasajeros y el equipaje. E indica que se considera un vuelo de larga duración cuando la distancia de un Great Circle, Great Circle, sabéis que es la distancia línea recta sobre la superficie de la Tierra, que es curva. No sobre un mapa plano. Eso, por ejemplo, se puede ver en... Ah, ya lo diré. Con Google Earth, por ejemplo. Bien, pues, si hacemos algún cambio y nos confundimos y no recordamos el peso, siempre tenemos el botón RESET para dejar los valores por defecto. Aquí tenemos los códigos de la aerolínea que vamos a utilizar. Yo me llevé una sorpresa porque el código ALZ, que es el código de mi aerolínea virtual, Air Al-Andalus, ya existe una aerolínea de verdad que se llama AltaFlights, pero yo como no quiero volar para AltaFlights, que quiero volar para Air Al-Andalus, pincho en Modify y a partir de ahora cuando escriba el código ICAO a Alfa Lima Zulu me aparecerá Air Al-Andalus. Y por último los ajustes de red, el servidor de IBAO, no deberíamos tener que tocar esto, y el servidor de Batsim. Si utilizamos algún proxy que normalmente no lo utilizamos, pues lo indicaríamos aquí. Bueno, si tenéis un proxy sabéis utilizarlo. Bien, pues con esto ya hemos hecho la configuración básica después de solo 25 minutos. Y bueno, pues ya estamos listos para empezar a planificar y empezar a utilizar Professional Flight Planner Expo. Bien, es un apéndice porque hay un apartado importante de configuración que se me ha olvidado comentar antes. Y para no romper el ritmo de los siguientes vídeos, puesto que este lo estamos dedicando exclusivamente a configuración, pues vamos a un apartado que es esencial. Y es indicar qué aviones vamos a utilizar, porque por defecto no incluye ningún avión. Para añadir un avión podemos ir aquí al administrador de aviones y tenemos aquí las tres opciones, base de datos, plantillas y nuevo avión. O también podemos hacerlo desde este pequeño enlace que comentamos anteriormente. Si nos vamos a la base de datos, vemos que en este momento está vacía, no tenemos ningún avión seleccionado. Y elegir un avión es absolutamente imprescindible para que se puedan calcular correctamente los rendimientos, la altitud, los horarios, los pesos, todo, todo. Y para eso, previamente, antes de hacer un plan de vuelo, es necesario que agreguemos algún avión. Para eso, como digo, tenemos dos opciones. Una opción, si le damos a New Aircraft, nos aparece aquí una lista de modelos y elegiendo el avión que queramos podemos configurar el resto de opciones. Es algo que estoy convencido de que tendrán que mejorar. Esta es la versión 1.0 y aparece una lista cerrada, lo cual me parece terrible, porque hay aviones que yo utilizo mucho y que no están presentes, como es, por ejemplo, el Concorde. No hay ningún avión que se le parezca en cuanto a rendimiento al Concorde, con lo cual yo no podría utilizar Professional Flight Planner X para hacer un vuelo con Concorde, lo cual me parece lamentable en una herramienta de este precio. Sin embargo, teniendo en cuenta, como digo, que es una versión 1.0, pues tengo la esperanza y, de hecho, una de las cosas que quiero hacer una vez que haya utilizado más esta herramienta es enviarle un correo de sugerencias con cualquier cosa que haya encontrado. Bien, como digo, elegimos un avión, en este caso vamos a utilizar el 737-800 y carga automáticamente una serie de datos por defecto que podemos modificar si queremos, pero que, bueno, por defecto, si no tenemos mucha idea, pues puede estar bien. Si utilizamos la herramienta de cálculo de rendimiento TopCat para calcular las velocidades de despegue, el centro de gravedad, los pesos, etcétera, si tenemos esa herramienta, como digo, es de pago y que ya comenté al principio del vídeo, podemos, si está nuestro modelo de avión incluido, que tampoco hay muchos, podemos elegir, aquí lo tendríamos, el 737-800, de tal manera que cuando calculemos los rendimientos se haga en base a los rendimientos optimizados de TopCat. Bien, pues podríamos agregar el avión, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si elegimos una plantilla, si vamos a utilizar, a ver, normalmente una persona que utilice Professional Flight Planner X es porque le preocupa mucho el realismo de la simulación y normalmente ese tipo de usuario va a utilizar los aviones de pago más realistas que hay en este momento. Bien, pues, señores, aquí están casi todos, no todos, porque hay aviones también muy realistas que no están, pero bueno, la mayoría o algunos de los gordos sí que están, que también espero que esta lista se vaya ampliando en el futuro. Con lo cual yo, por ejemplo, vuelo con el 737-800 de PMDG, con los winlets, pues yo voy a utilizar este. Aquí en la matrícula le voy a poner simplemente su código ICAO y de nuevo en TopCat voy a elegir el rendimiento para el 737-800. Le doy a Save, a Guardar, Save Aircraft y aquí ya tendría un avión. Y voy a utilizar también el McDonnell Douglas 11, el MD-11, que es un avión que también utilizo mucho. De nuevo me voy a una plantilla porque utilizo también el de PMDG. Estoy utilizando la versión de cargo en este momento, pincho en Apply y de nuevo el código ICAO, MD-11. Le doy a Guardar, Save Aircraft. Y en este caso me voy de nuevo a Edit. Bien, en este caso me ha cargado automáticamente el rendimiento de TopCat. Bien, pues ya tendríamos los aviones. Y esto con esto, ahora sí, salvo que se me haya olvidado algo muy muy gordo, como decía, ahora sí que ya tendríamos todo configurado y todo listo para empezar con nuestra primera ruta. Así que nos vemos en el próximo vídeo.